En más del 2% ha aumentado la compra de bienes inmuebles entre los hispanos durante la última década. Según datos del Censo de 2021, el 48,4% de los hispanos en el país tienen vivienda propia. Un estado donde la tendencia es evidente es Texas, donde el 40% de la población es hispana. Los últimos dos años fueron muy pesados, porque por más de que yo quisiera ayudar a los clientes, que durante la pandemia estuvieron bajos, pero subieron sustancialmente a medida que la Reserva Federal aumentó sus esfuerzos por revertir el índice inflacionario. La tasa de interés referencial es la más alta en al menos 15 años, pero los hispanos siguen comprando casas. Esto pese a que los mismos compradores destacan retos del proceso. Tienes que demostrar de dónde salieron los fondos, cuánta plata tienes, tienes que aplicar para un buen interés, que en este momento las tasas de interés no son las más competitivas en este país. Expertos señalan que lo indispensable es demostrar que se puede pagar el préstamo, algo que no necesariamente depende de declaración de impuestos a partir de un número de seguro social. De hecho, hay otras formas de documentar el ingreso, entonces si de pronto no haces tu declaración de impuestos, pero depositas el dinero en tu cuenta de banco, podemos tomar los estados de cuenta del banco para demostrar que tú tienes ingreso. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.